Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero mostrar, esta es la segunda vez que grabo este video por una razón específica y es que la vida estaba muy bajo y creo que se iban a quejar sobre lo que estaba demostrando, pero existe algo en el Mister, que es el soporte en el Super Nintendo y en Mega Drive y en el Super Game Boy, sobre el proyecto MSU o Mega Plus, Mega CD Plus, que básicamente nos ayuda a mejorar el audio, bueno, nos ayuda, es un poco ambiguo, pero mejora el audio con respecto o lo cambia, lo intercambia por audio, por ejemplo, de CD. Como funciona esto, me voy a ir aquí a mi carpeta de MSU y por ejemplo en Mega Man X voy a hacer una pequeña demostración corriendo este juego y van a notar, y espero que no me baneé el video YouTube, van a notar la diferencia, me voy a callar para aquí. Y si, filtro de video. Ok, ahí voy a dejar esto porque no quiero que me baneen el video o que le quiten el audio porque pues si no pierde el chiste. Ok, ¿cómo funciona esto en Mega Drive? Vamos a mostrar en Mega Drive y después les voy a mostrar cómo debe de quedar porque me costó, a mí me costó mucho trabajo echarlo, echarlo andar. Entonces en Sega CD, básicamente, y esto está corriendo desde mi NAS, entonces bueno, en mi carpeta de Mega Plus aquí tengo algunos de los juegos que tienen esta diferencia en el audio. Vámonos por Streets of Rage. Bueno, y la última demostración. ¿Qué voy a hacer? Antes de explicarles cómo queda esto y cómo se logra, les quiero mostrar algo que me sorprendió y es que ahora hay soporte dentro del Super Game Boy. Qué loco, ¿no? Dentro del Core Super Game Boy hay una modificación de Link's Awakening con audio orquestrado. Y evidentemente, imagínense esto, por ejemplo, con los juegos de Satellaview, lograron también correr en Satellaview, pues emular la experiencia de cómo originalmente se estaba corriendo el juego. Entonces es una cosa, una cosa loquísima lo que están logrando con esto. Voy a quitar el filtro. Ahí está. Digo, esto se ve bien en mi pantalla, pero obviamente en línea, en streaming lo va a destruir. Ahí va. Link's Awakening MSU. Digo, esto se ve bien en mi pantalla. Bueno. Entonces ya. Bastante, creo que bastante explicativo lo que quería mostrarles. Ahora, ¿cómo logramos esto? Bueno. Hay un foro que es el foro de Zeldix, donde esta comunidad que hace estas, no sé si decir mejoras o modificaciones, que ya son muy de gustos. Esa es la dirección. Tienen que bajar el parche y el soundtrack. ¿Ok? Esos son dos archivos. Pero al correrlo al mister, hay algunos ajustes que tienen que hacer de cómo debe de quedar esos archivos. Se van aquí a Hacks Database. Este es MSU. Y bueno, aquí en Alphabetical List van a ver todos, todos, pues los que se han liberado. Yo, por ejemplo, les estuve corriendo el de Zelda. Ahí Zelda, yo les estaba corriendo el de Mega Man. Ahí de Donkey Kong Country. Darius Twin. Y ustedes podrían realmente cambiar los tracks y reconfigurarlos, ¿no? Por ejemplo, está el Dragon Quest 1 y 2. Dragon Quest 3. Bueno, entonces vamos a darle click, por ejemplo, del Dragon Quest. Hay un sample aquí. Y si funciona, pues los links, que generalmente sí funcionan. Esto se liberó en 2022, por ejemplo. Para descargar el parche, lo van a correr sobre un ROM específicamente que les dice qué versión es el ROM. Y aquí hay diferentes versiones, por ejemplo, del soundtrack, dependiendo cuál es el que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí está con base en el de Dragon Quest 11. Y bueno, aquí el Change Log específicamente, ¿no? En el caso de Megadrive es lo mismo. Realmente ustedes ya definen, por ejemplo, aquí en el Castlevania Bloodlines. Y ya definen cuál van a bajarlo y entonces el parche. Y por ahí también está el soundtrack, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí te dice cuál es el parche que tú tienes que utilizar. Por ejemplo, para el Mega SD, que es un cartucho Everdrive. Bueno, es estilo Everdrive, pero de Terra Union. Y para la versión Mister, por ejemplo, este es lo que te dice, oye, ten cuidado cuál de los dos tienes que usar. ¿Ok? En el caso de Super Game Boy, no me acuerdo si por aquí estaba, vamos a buscar, en la base de datos, links, vamos a buscar Awakening, aquí está. Bueno, este corre sobre el core de Super Game Boy y bueno, exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Porque esto me costó mucho trabajo. Bueno, en la carpeta de Super Nintendo yo aquí tengo, pues, mi base de datos de Super Nintendo, de lo que yo corro. En mi servidor remoto, que es donde bajo toda la información para que no esté todo en la SD. Y, por ejemplo, el de Mega Man X, ¿cómo queda? Bueno, ya que tenemos corriendo, ya que corrimos el parche, nos vamos a tener este archivo. Vamos a tener también este archivo MSU. MSU, y bueno, también tenemos en algunas ocasiones un XML y, pues, aquí están todos los audios. No todos funcionan igual. Yo creo que esto obtuve algunos de una especie de torrent, pero, por ejemplo, el de Dragon Quest, me acuerdo que eso apenas había hecho. Entonces, Dragon Quest, por ejemplo, aquí está el IPS, aquí está Dragon Quest 12, bueno, 1.2, MSU, 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 SMC. Entonces, realmente vean que los nombres de los archivos, dependiendo lo que se necesite, siempre son iguales, ¿no? El MSU concuerda con el archivo de Super Famicom, ¿ok? Muy rápidamente, me voy a ir en el Mister, para que miren la carpeta de Super Game Boy, ¿cómo queda? Aquí está. Bueno, entonces, aquí están los files. Aquí está el ROM. Y lo mismo, el mismo nombre para MSU. Súper importante, sigan las instrucciones de los parches, pero, por ejemplo, yo aquí le he puesto .gbc, .gbc, y no me lo reconoció. Entonces, obviamente, pues, digo, tuve que revisar y decir, ah, ok, fue por esto. El que me costó más trabajo cuando lo pasé de Mega SD al Mister, fue todo lo que era de Mega Plus, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vimos Streets of Rage, I the Sonic of Hedgehog, aquí cambia un poco la cosa. En Mega SD, el nombre del ROM creo que no importa. Aquí sí importa, en el Mister. Tienen que cambiar el nombre del ROM a cart.rom, y van a tener generalmente un .cv y un .bin, que, bueno, estos realmente son imágenes que podemos nosotros quemar en un CD o en un DVD, etc., ¿no? Si nosotros abrimos el .cv, siempre se tienen que fijar que el .bin está aquí mapeado el nombre. Si aquí hay una diferencia en el nombre, no va a funcionar. Por ejemplo, ahí se hace una modificación de Streets of Rage con Tortugas Ninja, aquí está otra vez cart.rom, su .bin y su .cv. Estos no se tienen que llamar iguales. Realmente, lo que tiene que hacer esta referencia al .cv es a este archivo .bin, porque realmente es el archivo que tiene la música. Igual, lo mismo. Este es el .cv, cart.rom y aquí está el .bin. Yo me tardé mucho, creo que me tardé como tres meses en darme cuenta y decía, ¿por qué no me funcione? ¿por qué no me funciona? Hasta que en un foro decían, no, es que tienes que cambiar el nombre a cart.rom. Entonces, son diferencias fundamentales donde este necesita tener este nombre específicamente, pero en el Super Game Boy no, el MSU tiene que llamarse así. ¿Por qué? Porque son implementaciones muy diferentes de cómo estos juegos y cómo estas tecnologías operan, ¿no? Pero eso es probablemente lo que quería subir el día de hoy, para que todos estén un poquito que no, los que cueste trabajo, así es como se hace en el míster. Y bueno, eso será todo. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias.